Música Reducir el estrés con té de manzanilla, foto, unsplas el estrés, la ansiedad y la fatiga son parte de la vida diaria, por fortuna hay infusiones para reducir el estrés como el té de manzanilla, el cual es tan popular por sus propiedades antiinflamatorias y relajantes, y ni que decir de su agradable sabor. Además, tienen ventajas digestivas por lo que se recomienda beber una taza de té de manzanilla después de comer para aliviar dolores o calmar la pesadez. Estas son solo algunas de las propiedades que puede aportar la manzanilla y ahora seguramente quieres saber cómo preparar un té que te ayude a relajarte, pues a continuación te comparto dos formas. Té de manzanilla y manzana 2 cucharaditas de flores de manzanilla Afrescas 3 tazas de agua hirviendo 2 manzanas cortadas en rodajas Miel al gusto Como preparar, lava bien las flores con agua fría Pon a hervir un poco de agua Una taza Añade las rodajas de Manzana Manzana y trata de aplastarlas Agrega las flores de manzanilla y dos tazas de agua hirviendo Deja reposar durante de 3 a 5 minutos usando un colador Sirve en una taza Si gustas puedes endulzarlo con un poco de miel El té de manzanilla te ayuda a relajarte Foto Un splash que necesitas Dos tazas de agua 1 y media cucharada de miel Media cucharada de jengibre fresco Rallado Tres bolsas de té de manzanilla Como preparar Pon a hervir el agua Dos tazas Durante unos 5 minutos agrega miel El jengibre y las bolsas de manzanilla deja reposar 5 minutos Sirve y si gustas añade un poco más de miel Lo recomendable es que bebas estas infusiones después de cenar para que te relajes y puedas dormir bien Beneficios té de manzanilla Como reducir el estrés Adiós al estrés Reducir ansiedad